hola volvemos con persona 5 otra vez ya estamos grabando sí porque luego no lo compruebo y eso es malo fusiones había que hacer fusiones definitivamente fusiones pero no puede hacer live stream en una semana larga porque problemas con el ordenador que siempre mola así que eso vamos a terminar lo primero para empezar la arcana de las chiquillas que la teníamos a medio y tenía que subir un nivel a una persona me parece que lo dejamos ahí y dejé he dejado preparado las siguientes fusiones por si acaso viera que no podía hacerlas y tengo comprobado que se puede hacer todo deje tenía que combinar vamos a verlo dentro vamos a ver los chiquillas dos días de fusiones seguidos dos vídeos de fusiones solamente fusiones siempre fusiones porque no nivel 8 no nivel 9 nos pedían qué ocurre interno quieres comprobar tu labor cómo va y eso necesito a bus con samare carn samare eso no tienes la persona no voy a hacerla ahora mismo pero quería comprobar exactamente cuál es la habilidad que tenía que heredar porque si no la fastidio fusiones así que eso por cierto bueno he tenido esta semana que formatear el ordenador así que puede que alguna configuración esté distinta al chat se va a ver distinto y sé que el azul con el rojo de fondo no queda bien pero es que ahora mismo no he podido cambiarlo la configuración del chat con un poco suerte para la semana que viene cambiará eso espero pero bueno a lo que íbamos fusión de cosas de efectivamente cancelar como iba diciendo fusión avanzada bus y lo tenemos preparadico míralo hay qué bonito de verdad que esa marecran no le pega absolutamente nada pero bueno es la persona que tenía la tía está loca que hace mucho que no vamos a ver porque está loca y creo que creo hice una bufanda con el pelo o algo así raro para el tío este al que acosa lo cual siempre mola pero eso quien conseguía a samaricram tú a esta la tuve que subir un nivel le he subido un nivel en lo que dejamos a medio de hacer y ahora tienes a marecarm aunque siempre diré samaricram porque samaricarm no se me sale natural decir por algún motivo y eso ahora realmente no haré que lo herede y ya está estupendo dónde estás aquí estás y por lo demás como persona no es mala persona a nivel 49 que le puedo poner marajión nunca está mal aún si venga amarajión y mabúfula y rampaje tal vez una física también por si una mala pared y entonces nos salió un peluche relleno con calaveras porque rellenarlo de algodón está carísimo no te lo puedes tú de creer soy bux eres el capronazo de la máscara venga vamos a jugar capronazo en plan tío guay pero vamos que sí es de la arcana del full pensaría que sería el demonio no por nada automataru pero cual mataru es ese mataru caja si sólo recordara que hacía mataru caja creo que es el de ataque así que eso es bueno creo que es el de ataque a todos los aliados no está mal y daño a todos los enemigos tres veces asegurado tres veces voy a quitar esta no está mal en plan físico si matar u caja de verdad es lo que yo creo que es que es subir ataque a todos mis aliados está bien para empezar los combates pero bueno chiquillas tengo una persona con un ataque de revivir que no le vale para nada que os parece subir el enlace qué pasa interno quieres mirar sí 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 queremos a bus con samar el cram haces que parezca fácil de eso nada llevo un huevo de tiempo para hacer esta fusión también ha sido por problemas con el ordenador pero da igual llevo una semana y media para hacer esta fusión bueno la tarea está hecha cuando pienso en nuestros encuentros aquí hemos perdido nuestra hemos perdido la compostura delante tuyo unas cuantas veces así que justin y yo tuvimos una pequeña charla no sé cómo decir esto pero no nos conocemos la una a la otra demasiado bien aunque estemos tan cerca también nos hemos dado cuenta que cada una de nosotras complementa las los fallos las faltas las los fallos de la otra bastante bien no creo que nunca haya tenido una digamos relación tan profunda con de esa forma con nadie antes oh y me ha hecho recordar algo súper importante apuesto de quién soy lo que es verdad interno sí por qué no me gustaría eso creo que paso puntos suspensivos a ver que no están las cosas colocadas como tienen que estar pero nos queda el nivel 10 así que tampoco esto ya están aquí en plan se acaba el enlace social que en realidad sí porque el último enlace lo hacemos ya también pero vamos que hay más conversaciones sí de contarme vuestra vida muchísimo por supuesto que sí pues si lo llevas a ver digo que no por supuesto que querrías la cosa que he recordado es algo que alguien me dijo una vez explícaselo tú justin esencialmente las 22 arcanas representan un viaje el bull ignorante perro flauta probablemente se embarca en un peregrinaje a través de los números superando la muerte y eventualmente obteniendo el mundo en resumen este viaje es la historia del o la aventura del camino que sigue uno a través de la vida así que nos dimos cuenta de algo si esta cosa de la carta del comodín el potencial del ignorante del fool del arcana número 0 prueba que tú eres un viajero entonces que te vuelvas más fuerte nos llevará a todos en la dirección correcta ese puede que sea auténtico significado de la rehabilitación o tal vez es algo incluso más allá de eso no sé de qué pijo estáis hablando pero vale porque si estáis pretendiendo que complete las 22 arcanas me parece que no va a colar al ritmo que llevamos seguramente no aparte una cosa una cosa de la que podemos estar seguras es que esta lista fue escrita con la intención de ser completada o menos mal que me he puesto a hacerla porque a este ritmo digo ya no la termino nunca entender y tener fe en esa intención es el cambio que esta lista nos ha traído nos ha provocado generado no es como alguien como tú fuera capaz de comprender eso hace un rato que he dejado de prestar atención a conversaciones yo soy perfectamente honesto pero para nosotras es algo realmente importante que aprender oh y creo que podría saber quién era esa voz en mi cabeza también aunque no te lo puedo decir ahora completa nivel 10 básicamente porque no me parece bien puntos suspensivos lo que tú digas supongo que nuestro ignorante honestamente todavía no he pensado en ninguna traducción mejor para el full pero Ea por fin está aprendiendo cuál es su lugar esta no era la respuesta de lo que vale, da igual a pesar de eso hemos conseguido ser capaces de reflejarnos en de pensar en nosotras mismas o de reflexionar sobre nosotras gracias a ti puede que esto no sea algo que debería decirte pero he disfrutado bastante de nuestro tiempo juntos que aunque da el nivel 10 eh no os emocionéis has oído eso interno o sea mejor que superes estas cosas de las ruinas si lo de que se acaba el mundo y eso vale voy sigue sobreviviendo hasta que consigas aprender la verdad hasta que consigamos descubrir la verdad aunque ya digo eso nadie dice lo de descubrir la verdad pero bueno juntos juramos hacer todo lo que esté en nuestro poder para asistirte por el bien de nuestro futuro de tu futuro y del nuestro me adelanto a las cosas siento que mi vínculo con Caroline y Justine pues es mejor y eso pero no me dan ningún poder hasta el nivel 10 así que vamos a ello maravilloso así que ahí lo tienes no esperes que te lo pongamos fácil solamente porque creamos en ti vamos a ser tan estrictas como siempre pues entonces de que va todo esto ahora es hora de que te asignemos la última tarea antes de que recibas tu recompensa inmensamente poderosa lo de inmensamente poderoso me gusta así que vamos a ello para esa tarea por favor traernos a Seth con la habilidad High Counter que sí contraataque alto ahora con nosotras de nuevo una vez que lo obtengas y esto nos va a hacer falta hacer cósicas no va a ser difícil porque creo que tengo ya la mitad de las personas que me hacen falta pero déjame comprobarlo otra fusión avanzada como no puede ser de otra forma literalmente nivel 51 me hacía falta ah subido de nivel como tenía que subir a la persona de nivel también he subido yo un nivel tengo a Nubis solamente pero a Zoth lo tuve el monete lo usé a Isis también la usé y Horus me parece que es el único que no tengo tengo que comprobar si tengo a Horus del Sol nivel 49 compendio del Sol le hemos dicho ¿verdad? efectivamente no tengo a Horus ahí está la gracia hay que crearlo me he quedado con tres huecos o dos huecos de persona para hacer a Horus así que no debería ser un problema dejarme un segundo que compruebe cómo se hacía Horus pensaba que lo tenía pero no vale comprobé me parece que podía hacer la fusión el otro día sin guardar la partida para comprobar que podía hacer todas las fusiones de verdad y sí que puedo vamos necesito sacar a Yulungur del Sol también nivel 42 que no tengo maravilloso o alternativamente a Ganesa del Sol también me cago en no tengo el Sol espera un momento es podría utilizar a Bugs y a Nubis y luego tener que volver a sacar a Nubis de nuevo porque me hace falta a Nubis para la fusión voy a probar eso literalmente por qué no ya tengo a Nubis conmigo ahora mismo fantástico te lo iba a decir tengo que registrar algo dejarme mirar que no esta la puedo registrar perfectamente que tengo que tener cuidado con lo que registro y lo que no registro debido a haber tenido que estar haciendo el Moñas esta no la tengo que registrar vale crear cosas dejarme un momentico bugs ajá con Anubis puedo hacer a Aorus perfecto tengo que volver a sacar luego a Anubis pero no pasa nada tenemos pelas por ahora pero no lo voy a decir muy alto porque el juego odia mi dinero mira que bonito el pajarete me gusta pensaba que se podían conseguir todas las personas para la fusión en el templo este del del egipcio pero Aorus tiene demasiado nivel para ello y no recuerdo haberlo visto en ese templo pero bueno que te puedo pasar te puedo pasar cosas físicas pero eres más de magia aunque no mucho da igual no te voy a usar porque te voy a fusionar luego veamos que habilidades me interesan que heredes hablando de todo un poco ¿qué es esta habilidad? su cucaja automático después de pasar el testigo no merece la pena pues estas dos para empezar puede que sí Odine porque es la mejor técnica de sí aunque solamente sea para un enemigo y esta puede ser interesante definitivamente nos amaré Karm te voy a poner si Odine también porque puede ser buena para heredar después y este del ataque triple me ha gustado de disparos que no tengo muchos de disparos vale el templo de Futaba la sombra fuerte era el monete ¿no? el monete lo tuve yo creo que en ese mismo templo creo que no era el enemigo fuerte fuerte cuando salen en rojo super guay pero soy Horus sé tu máscara a partir de ahora volemos juntos hasta la luz efectivamente pero la luz está contigo ya o sea que probablemente te pongas a dar vueltas en círculo persiguiendo tu propia cola en el aire y va a ser todo muy desconcertante la arcana del sol definitivamente el sol me gusta el pajarete Masukukaha es evasiona a todos los aliados sí gracias Hamaon le da absolutamente igual a todo el mundo y Hama Bush a quien le importa también maravilloso y tengo huecos para hacer la fusión vale ahora sí tenemos que sacar a las personas del compendio y hacer la fusión y después aún queda una cosa más que hacer por cierto como hice fusiones ¿tengo que decirlo? no tengo a mi elefante lo tengo que volver a sacar del compendio después porque además no tengo ninguna persona que refleje pero ya sea después de enlaces sociales y todo eso pero mirad no tengo elefante no sé qué hacer pero tuve que hacer hueco y tuve que fusionarlo pero bueno como está en el compendio no pasa nada pero ese dinero que estoy perdiendo ya bueno a lo que íbamos ahora sí definitivamente me acuerdo de cuál es la fusión que tengo que hacer y sí Zoth y Anubis te lo iba a decir compendio por nivel me aclaro mejor Zoth está aquí monete te echaba de menos vas a ser fusionado en un nuevo ser ¿qué te parece? un momentito ahí estamos vale Isis creo que tiene más nivel que el mono creo que lo usé después que al mono o puede que lo recuerde absolutamente mal nada el mono tiene más nivel entonces pensaba que había usado Anubis tiene más nivel que Isis pero si a Isis la usé bastante y Anubis sin embargo no usé nada pensaba que habría superado el nivel de otra gente pero no es la de menos nivel pensaba que serías una de las gemas ¿recuerdo esto al revés? ahora sí fusiones pero pasa una cosa perdón fusión avanzada por supuesto Seth míralo qué bonito que es ninguna de las personas tiene high counter y esa es la broma y creo que no pueden aprenderlas a lo mejor otra vez alguna fusión se puede hacer pero hay dos formas de conseguir ese high counter y lo haré después de la fusión curiosamente pero en principio tú eres mágica te vamos a poner te vamos a poner un poquito de todo esta no vale para nada esta tal vez pero creo que solamente es para un aliado no es no es masuku caja vale creo que me ha gustado la técnica de los disparos me gustaría tenerla con alguien porque no tengo disparos así con nadie sin tener que usar la pistola y puede venirme bien y por otra parte te vamos a poner un poquito de variedad marajión no tienes muy buenas técnicas que heredar honestamente repeles el fuego y tienes ajidine ya sabes que marajión no te lo voy a dar porque es probable que aprendas marajidine o como se quiera llamar la tercera técnica múltiple vamos a ponerte bendición matar de una definitivamente no si fuera mejidola te lo pondría pero mejido a estas alturas me parece un poco feo si odine te lo puedo poner porque es técnica fuerte y tampoco puedes heredar una cosa así estupenda no te voy a mentir voy a tienes ajidine es tontería ah y tienes también una técnica de disparos eh si mis técnicas no son lo mejor del mundo y mira que son personas que he utilizado algunas de ellas ya el mono lo utilizo mucho y a Isis también pensaba que tendría mejores técnicas para heredar pero no no voy a ponerte a matar de una no se ni porque me lo he planteado que le den mejido rayo o viento creo que no tengo muchas personas con viento tú mismo pero una de estas técnicas la tengo que quitar después por high counter pero bueno probablemente sea mejido habiendo mejidola por ahí creo que es la pena que vemos una fusión cuádruple aunque da igual porque la animación es la misma no me sacrifiques a mi Isis a todo el mundo le gusta Isis y definitivamente no es una frase que se pueda sacar de contexto así que todo el mundo tenemos que apoyar a Isis porque nada más que busca el bien para todos para todo el mundo básicamente soy sed deseas el poder para matar incluso si los otros te aborre si el resto de gente te aborrece en ese caso me convertiré en tu máscara me parece muy bien gargola con la nariz está en plan no sé que un poco ridícula pero bueno ahora High Counter creo que hay dos formas de hacer que herede High Counter una sacrificando que siempre está bien aquí creo que había que sacrificar a Sarasvati podría ser no perdón a ver si me recuerdo del nombre no voy a probar a todas las personas no sé definitivamente no Dakini perdón lo que pasa es que necesitaría tener más nivel porque Dakini a nivel 52 aprende High Counter pero no la tengo a nivel 52 es la cosa así que no me serviría pero si tiene High Counter y la sacrifica se supone que High Counter lo va a heredar al hacer el sacrificio sed o alternativamente y más fácil si da la casualidad de que tienes una tarjeta si tienes una carta de las que no utilizo nunca jamás perdón no quería guardar no me hace falta porque sé que tengo la carta si tienes High Counter le haces oye sed mira lo que tengo para ti y ya está más fácil ahora ¿cuál de estas técnicas no me vale para su talento? nada probablemente Garula o o Masuku Kaja tal vez no esto sí que me vale daño severo con muchas probabilidades de crítico disparo entonces el triple down este a lo mejor se me hace un poco obsoleto pero Mejido no es Mejidola que le den Mejidola me la mola más ¡ya está! he hecho tenía una tarjeta o una carta por ahí no sé cómo la he conseguido a lo mejor a estas alturas todo el mundo tiene High Counter porque te lo dan por historia o por algún enlace social o algo así o fue casualidad pero tengo High Counter así que High Counter le doy chiquillas queremos pero queremos completar enlaces sociales pero si no sacrificáis a la otra persona esta que he dicho a nivel 52 hay que subirle de nivel es lo malo y ya está y lo hereda fácil y sencillo ¿qué pasa interno? tienes que comprobar tu labor y eso sí oh es Seth con la habilidad de High Counter sí es un poco desperdiciar un poco un hueco pero tener contra nunca está de más pero prefiero mis personas que reflejan físico seamos honestos no esta vez tenéis voz es vuestro nivel 10 no eso es es la persona que pedimos ¿realmente la has creado? no era para tanto honestamente de las fusiones que me habéis pedido no es la más difícil el interno con todas esas patéticas personas ¿en realidad ha conseguido hacer esto? supongo que puedo alabarte o elogiarte esta vez llevas elogiándome varios niveles ya ¿te ha olvidado? lo hemos hecho todo seguido se supone bien hecho has excedido mucho nuestras expectativas originales puede que esta no sea una cosa apropiada que decirle a un interno pero has hecho un trabajo extraordinario eres realmente problemático pero tengo que darte algo de crédito y la siguiente tarea que te daremos oye que era la última ya no me pongas tarea extra no hay nada menos mal has completado todas las tareas o todos los deberes disponibles para ti como las que dominan el poder o gobiernan sobre el poder sería mejor dicho aunque sigue sin significar nada nuestra tarea es perdón ha dicho si nuestra tarea es nuestro rol es gobernar sobre el poder si es lo que habías por qué he dicho eso no habéis dicho eso nunca las otras dos en otros dos juegos sí que decían eso muy a menudo que yo recordé no habían llegado a decir esa frase todavía una voz está resonando en mi cabeza justin también gobernar sobre el poder que yo recuerde elisabeth y margaret ambas han dicho esa frase alguna vez seguro 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 estas dos honestamente no me acuerdo pero había asumido que lo habían dicho porque pensaba que es la frase que dicen la gente de aquí y ya está es una cosa muy típica que solían decir la cosa del poder y eso de que estabais hablando no es nada solo mi cabeza estos recuerdos la persona que escribió esta lista por primera vez fui yo o fuimos nosotras que somos existencial de repente está bien has recordado algo que tiene que ver la lista con todo esto exactamente recordado algo me disculpas no te preocupes eso me ha ocurrido a mi también son cosas de la edad estás pegando el estirón no te preocupes las hormonas que están muy locas interno todo esto es culpa tuya por no callerte la boca ya no si pero tú dame el poder este que habéis prometido caroline no le no desvíes la culpa hacia él espero que sepas que eres realmente problemático como que sí interno pero vale te otorgaré ese privilegio realmente nos hemos vuelto blandas con él tal vez tal vez estés demasiado avergonzada para admitir lo mucho que esta que su preocupación te agrada de todas formas te damos una gran habilidad esta vez pasa llorar de alegría cuando la consigas sí porque dios mío lo que ha costado esta movida ya digo el nivel 10 no tanto pero en general todo lo de hacer fusiones sobre todo tan tarde que muchas me han salido mal no sé exactamente por qué porque las fusiones no salían lo que tenía que salir ha sido una pequeña odisea bastante ridícula interno no hay duda de que eres un crío problemático sí ya deja de meterte tú dame los poderes pero honestamente estamos realmente impresionadas de que hayas estamos realmente impresionadas de que hayas conquistado las pruebas que te hemos puesto tienes un potencial sorprendentemente grande así que lucha estoy segura de que serás capaz de cumplir cualquier cosa que pongas tu mente en ello y ya mejor que pares que pongas fin a la ruina ok sí estoy en ello pero todavía no sé honestamente me podéis dar alguna pista de que estamos haciendo con nuestra vida todavía no tenemos exactamente ninguna meta en mente no sabemos que estamos haciendo aún en el juego este a estas alturas todavía a estas alturas en persona 3 y 4 ya estábamos por el final de los juegos el 3 estaba terminado ya de hecho y aún no sabemos ni por quién vamos ni cómo ni cuándo ni dónde déjamelo a mí yo me encargo por favor ayudarme eh sí ayudarme porque ya digo estamos perdiditos pero mucho no ni idea trickster ¿cómo tradujimos trickster? sería como arlequín bufón arlequín tal vez creo en ti pruébanos que pueda llegar hasta la verdad ¿por qué? de repente sé que es el tema de la verdad nadie está hablando de la verdad pícaro embaucador algo de eso te estaremos esperando anime por favor llámame polleces siento un fuerte vínculo con caroline y justine embaucador sí está bien tú eres yo yo soy tú tu juramento se ha convertido en un pacto de sangre bla 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 has despertado el secreto definitivo de la fuerza consignándote poder ilimitado trato especial te permite pagar para crear personas de un nivel más alto eso es bueno salvo por la parte de pagar preferiría guardarme los cuartos pero eso es bueno ahora puedo crear personas de más nivel creo que eso significa que puedo fusionar personas que están por encima de mi nivel lo cual es bueno porque hay un cierto black frost que tiene más nivel definitivamente que yo pero no mucho más nivel y tal vez se pueda crear tal vez no hoy porque necesito a king frost que tampoco tengo y también tendré que fusionar y tengo que mirar cómo hacer la fusión pero me cuestan dineros y si son niveles más altos que yo me cuestan más dineros por ahora bla 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 así fusión y me dan a Zou Gongen que es la persona más fuerte de la fuerza y que probablemente nunca cree ten cuidado de no perder la concentración todavía estás en rehabilitación hasta que puedas salir de detrás de las rejas ¿lo entiendes interno? tiene nivel 67 tiene más de 10 niveles más que yo no sé si hay un límite de 10 niveles no sé por qué me suena que solamente puedes crear niveles personas de 10 niveles más que tú pero a lo mejor me lo he inventado es muy probable que me lo haya inventado pero por si acaso no la vamos a creer la crearemos el próximo día y ya está y Mara uh Mara Mara siempre es una opción pero vámonos por ahora ya está hecho no quiero hacer más fusiones ahora mismo santa madre de dios cuánto tiempo llevamos ahí vuelta abajo equipos he visto vestidos de mamarrachos me agrada eso de ver pues vámonos porque este templo está completado ¿alguien se acuerda del templo? no yo solo me acuerdo de hacer fusiones mil años vale guardemos solo porque sí y ahora vámonos por ahí hemos asegurado nuestra ruta hasta el tesoro ya digo no me acuerdo de eso no recuerdo nada de la mazmorra ¿quieres que nos vayamos de aquí? sí vámonos vámonos volviendo al mundo real desde el palacio de Nijima gracias por tu duro trabajo y ahora todo hecho eso siempre mola ah es verdad tuvimos que venir en dos veces no es tan no es tan no me siento tan realizado después de ver las cosas bajar porque no salen todas de una por fin hemos asegurado nuestra ruta hasta el tesoro todo lo que tenemos que hacer es enviar la tarjeta de visita así que lo hemos conseguido pero no hay no hay vuelta atrás una vez que enviemos la tarjeta el fallo no es una opción hay algo que nos falte por hacer Joker asegurémonos de que nos tomamos nuestro tiempo a partir de ahora